Funciona. Un plan conciso, definido y efectivo con reglas, explicaciones y consejos para mejorar tu condición en la vida. Si tú sabes lo que quieres, puedes tenerlo. R.H. Jarrett. Funciona. R.H. Jarrett. 1926. Traducido por David de Angelis. Todos los derechos de traducción están reservados. Narrado por César Salazar Tobar. Introducción. ¿Cuál es el verdadero secreto para obtener posesiones deseadas? ¿Es que hay personas que nacen con una estrella de la suerte u otro encanto que les permite tener todo lo que parece deseable? ¿Y si no, qué es lo que provoca estas condiciones tan diferentes en las que viven los hombres? Hace muchos años, sentí que debía haber una respuesta lógica a esta pregunta, y decidí encontrarla, si era posible, fuera lo que fuere. Para mi satisfacción, encontré la respuesta, y durante años la he compartido con otros que la han utilizado exitosamente. Capítulo 1 ¿Cuál es el verdadero secreto para obtener posesiones deseadas? ¿Es que hay personas que nacen con una estrella de la suerte u otro encanto que les permite tener todo lo que parece deseable? ¿Y si no, qué es lo que provoca estas condiciones tan diferentes en las que viven los hombres? Hace muchos años, sentí que debía haber una respuesta lógica a esta pregunta, y decidí encontrarla, si era posible, fuera lo que fuere. Para mi satisfacción, encontré la respuesta, y durante años la he compartido con otros que la han utilizado exitosamente. Desde un punto de vista científico, psicológico o teológico, se podrían calificar de incorrectas algunas de las siguientes afirmaciones. Pero sin embargo, el plan ha logrado los resultados deseados para quienes han seguido las simples instrucciones, y creo honestamente que ahora las estoy presentando en una forma que traerá felicidad y posesiones a muchos más. Si los deseos fueran caballos, los mendigos cabalgarían. Esa es la actitud que asume el promedio de hombres y mujeres respecto a los bienes materiales. No tienen conciencia de un poder tan cercano que es ignorado, tan simple en su operación que es difícil de aceptar, tan seguro en sus resultados que no se utiliza conscientemente, o es reconocido como la causa de todo éxito y fracaso. Vaya, quisiera tenerlo, dice Jimmy, el mensajero, mientras ve pasar un nuevo deportivo rojo. Y Florence, la operadora telefónica, piensa igual sobre un anillo de la joyería, mientras que el pobre y viejo Jones, el bibliotecario, durante su paseo del domingo, dice a su esposa, Sí, cariño, sería genial tener una casa como esa, pero no es posible. Tenemos que seguir pagando renta. Landem, el vendedor, se queja de hacer todo el trabajo y ganar menos. Algún día renunciará y conseguirá un buen trabajo. Y el presidente Bondum, en su santuario privado, se queja amargamente contra el ataque anual de rinitis. En casa, es más de lo mismo. Anoche, el padre dijo que su hija Mabel se dirige directo al desastre. Y hoy, los problemas financieros de la madre y otras cosas, parecen insignificantes cuando dice, Esto es el colmo. La maestra de Robert quiere verme esta tarde. Sé que sus calificaciones son espantosas, pero voy tarde al bridge. Tendrá que esperarme hasta mañana. Y así continúan indefinidamente expresiones similares de millones de personas de todas las clases sociales que no piensan en lo que realmente quieren y están recibiendo lo que se supone que deben recibir o lo que esperan recibir. Si eres uno de esos millones de conversadores irreflexivos o simpatizantes y te gustaría tomar la decisión de cambiar tu condición actual, puedes hacerlo. Pero antes, debes saber lo que quieres y eso no es tarea fácil. Cuando logras entrenar tu mente objetiva, la que usas diariamente, para decidir de forma definitiva las cosas o condiciones que deseas, habrás dado el primer gran paso para llevar a cabo o asegurar lo que sabes que quieres. Obtener lo que quieres no es más misterioso o incierto que las ondas de radio que hay a tu alrededor. Sintoniza correctamente y obtendrás resultados perfectos. Pero para hacerlo, es, desde luego, necesario conocer tu equipamiento y tener un plan de operación. Tienes dentro de ti un gran poder, ansioso y dispuesto a servirte, un poder capaz de darte aquello que deseas fervientemente. Este poder es descrito por Thomson J. Hudson, Ph.D., LLD, autor de la Ley de los Fenómenos Físicos, como tu mente subjetiva. Otros sabios escritores usan diferentes nombres y términos, pero todos dicen que es omnipotente. Así, yo le digo en Manuel, Dios en nosotros. Sin importar el nombre de este gran poder o el reconocimiento consciente de un Dios, el poder es capaz y está dispuesto a llevar a una conclusión completa y perfecta. Todo deseo de tu mente objetiva, pero debes ser en verdad muy serio en lo que quieres. Deseos ocasionales o anhelos poco entusiastas no hacen una conexión o comunicación perfecta con tu poder omnipotente. Debes ser fervoroso, honesto y sincero cuando desees determinadas condiciones o cosas, mentales, físicas o espirituales. Tu mente objetiva y tu voluntad son tan vacilantes que sólo quieres cosas y el poder capaz y maravilloso que está dentro de ti no funcionará. La mayoría de los deseos son simples expresiones vocales. Jimmy, el mensajero, no tuvo imágenes de poseer el deportivo rojo. Landon, el vendedor, no pensaba en otro trabajo o siquiera pensaba. El presidente Bondum sabía que tenía rinitis y la estaba esperando. El negocio del padre era de éxito probable y la madre sin duda trajo a casa el primer premio de la fiesta de Bridge ese día, pero no tenían una idea fija de lo que querían lograr sus hijos. Y en esta realidad estaban ayudando a crear las condiciones infelices que tenían. Si tienes la real disposición de cambiar tu condición actual, aquí tienes un plan conciso, definido y efectivo con reglas, explicaciones y sugerencias. Capítulo 2 El plan Escribe en papel por orden de importancia las cosas y condiciones que realmente quieres. No temas desear demasiado. Ve hasta el límite escribiendo tus deseos. Cambia la lista a diario, agregando o eliminando, hasta que sea perfecta. No te desanimes si haces muchos cambios, porque es normal. Siempre habrá cambios y adiciones con los logros, y los deseos aumentarán. Tres reglas positivas de éxito 1. Lea la lista de lo que quiere tres veces al día, mañana, mediodía y tarde. 2. Piensa en lo que quieres con la mayor frecuencia posible. 3. No le cuentes a nadie sobre tu plan, excepto el gran poder que duerme en ti y que revelará a tu mente objetiva el método para llegar allí. Es obvio que no tendrás mucha fe al principio. Algunos de tus deseos, desde todo razonamiento práctico, pueden parecer realmente inalcanzables, pero, no obstante, escríbelos en tu lista en su correcto lugar de importancia para ti. No es necesario analizar cómo es que este poder dentro de ti cumplirá tus deseos. Ese procedimiento es tan innecesario como tratar de imaginar por qué un grano de maíz sembrado en suelo fértil produce un tallo verde, flores y una mazorca de maíz que contiene cientos de granos, cada uno capaz de hacer lo que hizo el primero. Si sigues este plan definido cumpliendo estas tres reglas simples, el método de realización se desarrollará de forma tan misteriosa como aparece la espiga de trigo en el tallo y en la mayoría de los casos más pronto de lo que imaginas. Cuando lleguen a ti nuevos deseos que merezcan una posición al principio de tu lista, puedes tener la certeza de que estás progresando de forma correcta. Eliminar de la lista elementos que al principio creíste que deseabas es otro indicador confiable de tu progreso. Es natural ser escéptico y tener dudas, desconfiar y cuestionarse. Pero cuando aparezcan esos pensamientos, saca tu lista, léela, o si ya la has memorizado, habla contigo mismo sobre tus deseos hasta que los pensamientos que interfieren con tu progreso hayan desaparecido. Recuerda que nada puede evitar que consigas lo que deseas con fervor. Otros ya tienen esas cosas. ¿Por qué tú no? El poder omnipotente dentro de ti no cae en discusiones controversiales. Está esperando y dispuesto a servirte cuando estés listo, pero tu mente objetiva es tan susceptible a la sugestión que es casi imposible progresar satisfactoriamente cuando estás rodeado de escépticos. Por lo tanto, elige a tus amigos cuidadosamente y relaciónate con gente que tengan ahora algunas de las cosas que tú en verdad quieres, pero no discutas con ellos tus métodos para alcanzarlas. Coloca en tu lista de deseos cosas materiales como dinero, casa, automóvil o lo que sea, pero no te detengas allí. Sé más específico. Si quieres un auto, decide qué tipo, estilo, precio, color y otros detalles, incluyendo cuándo lo quieres. Si quieres una casa, planifica la estructura, instalaciones inmobiliario. Decide la ubicación y el costo. Si quieres dinero, escribe la cantidad. Si quieres romper un récord en tu negocio, escríbelo. Puede ser un récord de ventas. Si es así, escribe el total, la fecha y el número de artículos que debes vender para lograrlo. Además, lista tus prospectos y la suma esperada al lado del nombre. Esto puede parecerte tonto al principio, pero nunca alcanzarás tus metas si no sabes a ciencia cierta y en detalle lo que quieres y cuándo lo quieres. Si no puedes decidir estas cosas, no eres serio. Debes definir y cuando estés definido, los resultados serán sorprendentes y casi increíbles. Un enemigo natural y antiguo no dudará en aparecer cuando tengas tu primera cucharada de éxito. Este enemigo es el descrédito. En forma de pensamientos como no puede ser posible, fue casualidad, qué gran coincidencia. Cuando aparezcan estos pensamientos, agradece y asevera el crédito a tu poder omnipotente por ese logro. al hacerlo obtienes garantía y más éxitos y con el tiempo te demuestras a ti mismo que existe una ley y que en verdad funciona, todo el tiempo, cuando estás en sintonía con ella. El agradecimiento honesto y sincero no puede darse sin gratitud y es imposible ser agradecido sin estar feliz. Por lo tanto, cuando estás agradeciendo a tu mayor y mejor amigo, tu poder omnipotente, por los regalos recibidos, hazlo con toda tu alma y permite que se refleje en tu rostro. El poder y lo que hace está más allá del entendimiento. No intentes comprenderlo, sino acepta los logros con gratitud, felicidad y fe fortalecida. Capítulo 3 Precaución Es posible querer y obtener lo que te haga miserable, lo que destruya la felicidad de otros, lo que cause enfermedad y muerte, lo que robará la vida eterna. Puedes tener lo que quieras, pero debes asumir las consecuencias. Así que cuando planifiques tus deseos, planifica aquello que sepas que te dará a ti y a tu prójimo el mayor de los bienestares aquí en la tierra, allanando así el camino para la futura esperanza más allá de los límites de la comprensión humana. Este método de asegurar lo que quieres aplica para todo lo que seas capaz de desear y su alcance es tan grande que es aconsejable que tu primera lista consista solo de cosas con las que estás familiarizado, como una cantidad de dinero o logro o la posesión de cosas materiales. Estos deseos son más fáciles y rápidos de conseguir que la interrupción de hábitos, el bienestar de otros y la sanación de enfermedades mentales o corporales. consigue primero cosas menores y luego da el siguiente paso y cuando lo consigas buscarás los objetivos mayores y realmente importantes en la vida, pero mucho antes de llegar a este nivel de progreso, muchos deseos valiosos encontrarán su lugar en tu lista. Uno de ellos será ayudar a otros al igual que tú has sido ayudado. Grande es la recompensa para quienes ayudan y dan sin ser egoístas, porque es imposible ser altruista sin ganancias. Capítulo 4 En conclusión, hace poco el doctor Emil Kowe llegó al país y les demostró a miles de personas cómo ayudarse a sí mismos. Miles de otros se burlaron de la idea, rechazaron su ayuda y hoy siguen estando en el mismo lugar donde estaban antes de su visita. Entonces, respecto de las afirmaciones y el plan que se te ha presentado ahora, puedes rechazarlo o aceptarlo. Puedes seguir como estás o tener lo que siempre hayas deseado. La decisión es tuya, pero Dios quiera que hayas encontrado en este pequeño tomo la inspiración para elegir correctamente, seguir el plan y así obtener, como muchos otros, todas las cosas, cualesquiera que sean, que tú desees. lee este libro completo una y otra vez y otra vez y luego una vez más. Memoriza las tres reglas positivas de éxito. Ponlas a prueba ahora sobre lo que más desees en este momento. Este libro pudo haberse extendido fácilmente por encima de las 350 páginas, pero ha sido resumido deliberadamente para que su lectura, comprensión y uso sea tan fácil como resulte posible. ¿Lo intentarás? Miles de vidas mejoradas testifican el hecho de que esto funciona. Capítulo 5 Una carta para ti de el autor Querido lector Las grandes posesiones de la vida son todas regalos misteriosamente otorgados. La vista, el oído, la ambición, el amor o la vida misma. Pasa lo mismo con las ideas. Se nos otorgan las más ricas de ellas, como por ejemplo la poderosa idea que este libro te ha dado. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Te sorprendería si te digo que lo más provechoso que puedes hacer con él es regalarlo? Sí, puedes hacerlo de forma fácil y práctica entregándole este libro a quien tú sepas que lo necesita. De esta forma podrás ayudar a difundir este valioso esfuerzo para hacer que las vidas de los otros sean mejores y más felices. Tú conoces gente que está estancada o preocupada o desanimada. Esta es tu oportunidad para ayudarlos a ayudarse. Si tú retienes este libro, perderás la satisfacción consciente que viene de hacer el bien. Si observas que ellos leen el libro, te colocas en línea con la ley de la vida que dice obtienes al dar y puedes ciertamente esperar prosperidad y éxito. En última instancia, tendrás la sensación interna de haber hecho una buena acción sin el interés de recibir agradecimiento y tu recompensa llegará discretamente en mayor poder y larga vida. El autor Conclusión Lee este libro completo una y otra vez y otra vez y luego una vez más. Memoriza las tres reglas positivas de éxito. Ponlas a prueba ahora sobre lo que más desees en este momento. Esto ha sido Funciona Un plan conciso definido y efectivo con reglas, explicaciones y consejos para mejorar tu condición en la vida. Si tú sabes lo que quieres, puedes tenerlo. RH Jarrett Funciona RH Jarrett 1926 Traducido por David de Angelis Todos los derechos de traducción están reservados Narrado por César Salazar Tobar Este es el fin de Funciona Un plan conciso definido y efectivo con reglas, explicaciones y consejos para mejorar tu condición en la vida. Si tú sabes lo que quieres, puedes tenerlo. RH Jarrett Funciona RH Jarrett 1926 Traducido por David de Angelis Todos los derechos de traducción están reservados Narrado por César Salazar Tobar Accesar Salazar Accesar Salazar Accesar Salazar Gracias.